¡Solid quien llegó! ¡Banda! ¡Payazo! ¡Sacúdete! De fiesta, de fiesta, de fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de punta, que es sensacional ¡Eso! ¡Hey! ¡Hey! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Eso! Y ese es el ritmo Las hermosillas sonoras para el mundo ¡La banda payaso! Hoy que la fiesta ya empezó ¡Banda payaso ya llegó! Hoy que la fiesta ya empezó ¡Banda payaso ya llegó! Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Fiesta, 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 yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme, yo olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme, yo olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta En cualquier parte de la república o el mundo Gracias por vernos acá entre nos Esto es acá entre nos desde Hermosillo Sonora Gracias por sintonizarnos Y hoy estamos de lujo porque la banda payaso ya llegó Y ahorita vamos a platicar con ellos Así que la gente que quiera alguna canción especial Lo puede solicitar, ya sabe usted A los teléfonos que ya conoce, por favor, ok Ahorita vamos a platicar con ustedes muchachos Y a cantar otra, ¿se cansó? Claro que no, tenemos mucha energía Y muchas ganas, ya teníamos ganas de estar contigo Gracias, ahorita voy a platicar con todos ustedes Pero escense otra, por favor, para seguir bailando Banda payaso, acá entre nos desde Hermosillo Sonora México ¡Échale pues! ¡Es la banda payaso! Deja vivir el bol, vente para el asado Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, 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 con arroz con camarón El arroz con camarón tiene muchas calorías La comida preferida de toda la tierra ¡Payaso, payaso! ¡Payaso, payaso! ¡Payaso, payaso! ¡Payaso, payaso! Con, 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 arroz con camarón Con, 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 arroz con camarón Con, 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 camarón Tenemos tantaloría La comida preferida En toda la tierra vía ¡Eso! Qué bonita canción, qué bonito canta, vamos a empezar con el más chico de aquí, ¿cómo se llama usted? Pues me dicen Gomita Gomita, ¿cuántos años tiene ya en la banda Payaso? Siete, más o menos ¿Siete años o siete meses? Años Muy bien Gomita, acá tenemos de las voces ya desde casa cuando empezó la banda Payaso Yo soy Canito, saludo a todos los que nos están viendo acá entre nos Estamos muy contentos de estar contigo, ya teníamos muchísimas ganas Y también agradeciendo al asadero Tacos Real que nos prestó estas bonitas instalaciones Claro, sí, para que puedan venir a saborear, a comer tacos de todos Por Evolea Rodríguez, se vienen ustedes y van a llegar aquí a la Nuevo León, ¿verdad? En la esquina está un edificio muy bonito que dice Tacos Real Grill, vamos a ver Y cuando visiten Hermosillo, donde quiera que nos vean, tienen que venir acá a probar la carne asada sonorense Claro, claro, hay que saborear, si no, haga de cuenta que no nos vio, ¿verdad? ¿Y aquí? Hola, hola, yo soy su amiga Lluviecita Eso, muy bien, tú ya tienes tiempo cantando, ¿no? Así es, ya ¿Y la más no es buena aquí? ¿Cómo se llama? Lucecita Eso, ¿cuánto tienes Lucecita? Soy la nueva integrante de la familia Banda Payaso, tengo apenas un poquito de tiempo Eso, muy bien, Lucecita, muy bien Y acá tenemos, ay Dios santo, qué bárbaro Al más chiquito de toda la Banda Payaso, el iniciador Paquito, muchas gracias, muchas gracias, le queremos decir a todo mundo que tenemos servicio a domicilio, todo el mundo, la Banda Payaso, claro que sí Muy bien, de verdad te agradecemos mucho, estamos muy contentos de que nos has invitado a tu programa Y gracias a los de Ataco Real y decirle a todo mundo que tengo un hambre de perro Ay carambas, pues ahorita nos vamos a echar unos tacos, aunque sea, ¿verdad? Claro que sí Sí, el teléfono de la Banda Payaso, ya saben, ahí está al inicio también del video y también aparece aquí en su pandilla para que los contraten Porque van a tocar donde quiera, a ver, acá está, ahí está Como un trompeta para sus órdenes Eso, muy bien, hablen con él para que vayan a sus fiestas No se vayan, por favor, no se vayan para que sigan tocando Y muy bien, la Banda Payaso, pues ya tiene cuánto tiempo aproximadamente? 18 años, aquí tenemos, sí 18, la mayoría de edad, no, híjole 18 años, acuérdate, 18 años y nuevamente, tenemos servicio a domicilio en todo el mundo Eso, muy bien, así que hacen, bueno, ahorita vamos a seguir platicando con los demás chamacos Y Banda Payaso toca y sigue cantando así Para todos ustedes, acá entre nos viene Vámonos con buena música de la Banda Payaso Esto se lo queremos dedicar a todos los niños y niñas del mundo que nos están viendo Saludote especial desde Hermosillo, Sonora Y dice, así ¡Epa! El ritmo de la Banda que vamos a ir haciendo es la Banda ¡Payaso! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Saltando sin parar Pasito para enfrente Pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser felices nada más Y la-ri-la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Y la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Y la-ri-la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Se chupa y papaya Solo saluda con amor Y la-ri-la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Y la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Y la-ri-la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Es el chupa y papaya Solo saluda con amor Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Saltando sin parar Pasito para enfrente Pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser felices nada más Y la-ri-la-ri-la-ri-eh Oh, oh, y la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Y la-ri-la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Es el chupa y papaya Solo saluda con amor Y la-ri-la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Y la-ri-la-ri-eh Y la-ri-la-ri-la-ri-eh Oh, oh, oh Es el chupa y papaya Solo saluda con amor ¡Ey, ey, ey! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! Es el Chubanapaya, solo saluda con amor ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! Es el Chubanapaya, solo saluda con amor ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hilari, lari, lari, eh! Trampo, ya les están pidiendo jambalaya Muchachos, dice Ana Rosa Martínez Salcido Ahorita se la van a tocar, ¿verdad? Sí, sí Muy bien, bueno pues entonces dice Marcelino Peral, saludos a todos los de la banda Payaso, en especial a nuestro gran enemigo Luis Plasense, de parte de sus amigos de Sol Norteño saludotes que han estado con nosotros, saludos también a Noé, a León Noé también a Lucelena Cota, Miranda gracias, y este Orquídea García, muchas gracias por nos comunicarse, y aquí tenemos el el, ¿cómo se llama esto? Tuba eso, muy bien, quería que me dijera, ya sabía, pero ¿cuánto tienes tú aquí? hola, hola, yo soy Mayito y aquí tengo aproximadamente más de 10 años ya mucha experiencia, ¿no? ya, ya, ¿hasta dónde te ha tocado ir con la banda Payaso? de hecho acabamos de ir unas giras hace poco salimos a a la ciudad de Culiacán hemos ido a Tijuana, a unos eventos ahí, del béisbol, y pues como dice, trombón a todo el mundo, estamos a su disposición, así es muy bien, la banda Payaso puede ir hasta a cantar hasta donde ustedes quieran acá tenemos la adquisición del acordeón ¿cómo te llamas? José Santa Cruz El Chino El Chino, muy bien tú tienes tocando ya poco aquí, ¿verdad? aquí llevo un año y seis meses gracias a Dios pero ya era músico de otro grupo claro que sí ah, muy bien perfecto, ¿y cómo te sientes con todos tus compañeros de la banda Payaso? muy agradecido con ellos muy agradecido con ellos y con Dios de la oportunidad que me dieron y aquí estamos para no desaprovecharla ok, muy bien qué bueno, qué bueno ahorita voy a platicar con los que están encaramados hola con ustedes muchachos y acá tenemos a Kumupip hola, buenas tardes yo soy Tadín Payasito Tadín banda Payaso saludos a tu público de acá entre nos gracias a usted y qué experiencia puede decir usted de aquí de la ester en la banda Payaso pues es una experiencia muy placentera la verdad o sea hago lo que me gusta me divierto entretengo al público o sea es lo mejor que me puede pasar pues qué más va a querer uno claro sí la verdad entretener a tu público muchas gracias bueno muy bien la banda Payaso sigue tocando porque estamos acá entre nos a la gente que no ve por Telemats muchas gracias comuníquense también para mandarle su salón luego ok así que sigan muchachos y ahora cuál viene muy bien ok hay que bailar bien gracias 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 Música Mi bollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos rasga el piso con sus piecitos Mi bollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos rasga el piso con sus piecitos Que en la letea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Que en la letea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Música Música Mi bollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos rasga el piso con sus piecitos En la letea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán En la letea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Música Mi bollito amarillito en la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos rasga el piso con sus piecitos Mi bollito amarillito en la palma de mi mano De mi mano Cuando quiere comer bichitos rasga el piso con sus piecitos En la letea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán En la letea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Vámonos con más música y desde la perla del mayo Mayito llega así Vámonos con más música y desde la perla del mayo Tengo nada La manda dominguera que siempre toque en la plaza con una tuba heredota y unos cartillos de lata El perro que mueve la cola y el niño quiere un bizcocho Ahora voy a vender galletas y pura pide de votos Siempre conmigo que se usa en la plaza Pensar que lo vivo es para descansar Y yo te vivo juntando papeles Me voy a quejar a la municipalidad No, 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 no Tengo una banda domínguera que siempre toque en la plaza Con una tuba agradota y los platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas y pura vive de votos Y sin embargo me gusta la banda cuando los sonidos se ponen a tocar Pero mi gente se va con este ritmo y a toda la plaza para irse con saquear Muy bien, bueno, la banda payaso, canción clásica de la banda dominguera en sus eventos, ¿no? Así es y es muy gustada para todos los niños y niñas, a los grandes, a los abuelitos, a todos les gusta mucho esta canción Así es, muy bien, ¿cuántas producciones tiene la banda payaso ya en sus 18 años? Tiene tres discos y ya hay algunos sencillos y los pueden encontrar en las redes sociales de banda payaso Nos encuentran como Vladimir Banda Payaso Y pues en YouTube si buscan, también hay videos de la gente que donde nos ve y nos graba y los sube Y pues son un éxito, Paquito Así es, y luego también tiene una canción de El Bochito, o El Bochito Se van a San Luis, ¿a dónde van a Tucson? A Tijuana Acuérdate que tenemos tres producciones, la primera, la segunda y la tercera Ah, ok, muy bien, perfecto, y viene la cuarta y la quinta, ¿no? Mira, aprovechando que está aquí Trombón, con esta canción de El Bochito Trombón se trajo dos trofeos de la Ciudad de México Pues ya que lo regrese, ¿no? Un aplauso, un aplauso a todos, por favor Muy bien, perfecto, se trajo dos trofeos, qué bueno, la banda payaso Muy reconocida y además con grandes músicos, pues empezando por usted Gracias, gracias, muy amable Se iba a traer tres, pero lo agarró el de seguridad Ay, ya no lo dejó, es un puto Ándene pues, qué barro, bueno, muy bien La banda payaso, sigan porque ahorita vamos a platicar de otras cosas Bueno, ok, sale, viene, échenle pues En un bochito salido de la nada Para Tijuana pasado una semana Era un bochito salido de la nada Que me lo había gustado un amigo de mi hermana En un bochito salido de la nada Para Tijuana pasado una semana Era un bochito salido de la nada Que me lo había gustado un amigo de mi hermana Llegando a la rumbo, no se estaba un trailer cargado Que no lo podían subir porque el motor se había averiado Y yo me ofrecí a llevarlo hasta arriba jalando El choper era mucho sorprendo, pensó que estaba bromeando Y cuando lo iba jalando, el choper me iba pitando Me hacía muchas señas, pero yo no lo hice caso Y así lo sigo jalando hasta arriba a llevarlo Y arriba apareí y le dije que por qué tanto escándalo ¡Escándalo! 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 No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco, no te me subas al coco No, nena, no, al coco no, al coco no Te pide, te pide, te pide porque el bochito viene ahumeando Es que no me daba cuenta, traía puesto el freno de mano Es que no me daba cuenta, traía puesto el freno de mano ¡Y sí, sí, payaso! ¡Hey! En un bochito salido de la nada, me fui para Tijuana, pasaba una semana En un bochito salido de la nada, que no lo había pensado un amigo de mi hermana En un bochito salido de la nada, que no lo había pensado un amigo de mi hermana Llegando al arrojo, los estaba el trailer cargado Que no lo podían subir porque el motor se había averiado Y yo me comencé a llevarlo hasta arriba, jalando El chupero, el chupero sonriendo, pensó que estaba bromeando Y cuando lo iba jalando, el chupero iba pintando Me hacía muchas señas, pero yo no lo hice en caso Y así, jalando hasta arriba, llevando De arriba al palé y le dije que por qué Tanto escándalo ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Hey! 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 La cosa suena ra, y la cosa suena ra Escovido un papa, y el boom, 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 boom Y el boom, 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 boom La manguera, la manguera Te pide, te pide, te pide Porque el bochito viene ahogando ¡Hey! Es que no me daba cuenta Traía puesto el freno de mano ¡Hey! Es que no me daba cuenta Traía puesto el freno de mano ¡Hey! 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 ¡Hey, payasos! ¡No sé que os tiran el bocho! Otra, otra, otra Otra, otra, otra Muy bien, claro, que complazando La gente que está llamando de allá Desde Alemania, claro que sí Vamos a complacer con otra Así es Complaciendo con esto Que se llama allá Eso ¿Qué pasó? Ya me voy a la playa Mi corazón es de ti, ya en baralla Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a soñar como nunca yo había soñado Voy a en baralla, quiero estar en el campo En la playa, en la montaña o en el río Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a soñar como nunca yo había soñado ¡Epa! Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas y el mar a tu lado Voy a soñar como nunca yo había soñado Voy a en baralla, quiero estar en el campo En la playa, en la montaña o en el río Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a soñar como nunca yo había soñado Y el saludo va para todo el personal de Asadero Taco Real ¡Saludotes! ¡Epa! ¡Hah! ¡Hah! Voy a Ambalaya, quiero estar en el campo En la playa, en la montaña o en el río Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a soñar como nunca yo había soñado ¡Epa! ¡Eso! ¡Hombre, qué bárbaro! Con qué canciones no se puede uno poner a bailar con esas de ustedes, muchachos de la banda Payaso Gracias, muy buen ambiente, ya saben los teléfonos aparecen ahí para que se los contraten para todo su evento social Quinceañeras Quinceañeras, quinceañeros Bodas Bodas, bodos Ahora platíquenme cuántas canciones grabadas, tres discos, pero cuántas canciones ¿Cuántas canciones grabamos en cada disco? Ya tienen el MP3 Ah, o sea que cuántas en toda la trayectoria de la banda Payaso En toda la trayectoria, sí Ahora en febrero estuvimos en China Oh, muy bien, qué bueno Oye, sí, tuvimos una presentación, pero yo leía que decía Auditorio Municipal de Guasave ¡Ándale! Sí, es que no me deja terminar, hombre, en Chinaloa Ah, ok, ah, perfecto, muy bien Oye, ahorita vas a entrar ya los encaramados Sí, me voy a ir para allá, pero quiero que antes este Yo sé que la que nunca falta en un cumpleaños, pues son las mañanitas Hágan de cuenta como que si yo fuera el cumpleañero, a ver, cánteme la mañana Oye, ahora este es de los Manueles ¿De los qué? De los Manueles Y de los Ricardo, José Luis De los Manueles, claro que sí, Manuel López Claro que sí, aquí en el Chino también se llama Manuel Ah, ok, perfecto, muy bien Entonces Allá, el gerente de Tacorreal ahí Allá, mira, ándale, también es cumpleañero El enlazador ahí también El enlazador, mira nomás, ok, bueno, muy bien Entonces, las mañanitas, a ver, cánteme Yo me voy a quedar aquí porque quiero escuchar las mañanitas A ver, como si fuera para mí A ver, sale ¿Necesita el otro micrófono? Muchas felicidades para todo el mundo A los Manuel, el día de los Manueles, muchas felicidades Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Ya en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día anunció Levantate de mañana Mira que ya amaneció Muchas felicidades ¡Vámonos con esto que se llama Ranchero Chilo! ¡Vámonos con esto que se llama Ranchero Chilo! Jesús Ranchero Chilo 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 Se lo quita su guaranjo es pura Son de suela, plataforma, tiene cierre Pero le dicen que son lo mejor Y el resulta con tu arco de un patín Mata un parrano y además son de charol Echidioe, Echidioe, Echidioe Es un ranchero impenamoda que le gusta el competir Usa corbatales que le toma cuerdillas casi mil Con los puestos y los pelos y amarillos y el pantalón Risa verde de cuarito, sisuella de caupo Es un ranchero, es un ranchero, es un ranchero Es un ranchero, es un ranchero, es un ranchero Con los puestos y los pelos y el corazón Con los puestos y los pelos y el corazón Se lo quita su guaranjo es pura Son de suela, plataforma, tiene cierre Pero le dicen que son lo mejor Y el resulta con cubanos de un patín Mata un parrano y además son de charol Echidioe, 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 Echidioe Echidioe, Echidioe, Echidioe 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 qué bonito oye o sea que te ponen la letra muy chiquita no que va a haber a ver acá tenemos a bravo feliz navidad su nombre giovanni jacopo montecarlo la clara que llega para servirle a todos muy bien tú tú tienes ya desde que empezó la banda payaso no no hay puro nombre nada más ok cuidado no se me desnarice la nariz de vergüenza con estos payasos no y el apellido no es que vamos a dejar pendiente mucho gusto también a mí aquí lo que estamos hasta atrás de la agrupación lo que estamos acá también que nos hayas invitado a tu programa paquito gracias a ustedes por el apoyo acá entre nos y ese por la sedota este taco real por permitirnos aquí grabar este programa donde se puede venir a saborear a comer yo creo que todos los días verdad si mientras tenga hambre puede venir a traer a su pareja quien quiera y la atención también aquí en todo el servicio sensacional tú tienes desde que inició la banda payaso yo tengo sí también soy de los fundadores de la banda también sí claro que sí paquito y además eres músico 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 también profesional y payaso también te ha gustado siempre ser payas claro que sí también pues como tenemos un gran maestro paquito chapoy pues por eso es que también la banda todo el tiempo perfecto muy bien entonces acá tenemos el cómo se llama esto tarolas en las tarolas tenemos a chuleto 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 limón sí y tú éste tiene ya tiempo también que levanta si yo inicié aquí a los cinco años es el niñito que venía en serio si el ratón rosa hace muchos años no pues si me acuerdo pues si mira ya me rebasó y me acuerdo que lo veía chiquito en aquel entonces qué bárbaro y siempre te ha gustado la música también sí gracias siempre igual mi familia aquí los de la banda payaso siempre me han enseñado a tener el gusto por las tarolas por los instrumentos musicales perfecto pues qué bueno adelante síganle como me dijo una vez antonio aguilar si te gusta la carrera síguela sino adiós así así me dijo en mazatlán guadalajara y aquí tenemos en el consejo tambora y ya sé te gusta tocar la tambora sí tú también fuiste a sinaloa no yo no me tocó no 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 puede asistir no puede asistir perfecto pero fueron otros lo bueno que la banda parece tiene mucho personal que que le apoyen en eso no bueno muy bien en los teléfonos de la banda payaso ahí están para que usted lo siga y este también las redes sociales muchachos ahora sí aviéntense otra la que ustedes quieran y este y mientras hay que continuar con ustedes yo me desembajo de acá ok nos vamos a despedir con esta canción se me fue el piso con esta canción nos damos muchísimas gracias por invitarnos gracias a toda la gente que nos está viendo y que ha estado apoyando la carrera de banda payaso esperamos visitarlos muy pronto en sus ciudades y conocerlos a todos y bailar esta canción es muy especial para todos nosotros queremos que la bailen con allá en casita y donde nos estén viendo en las redes sociales todos con la manita arriba la manita arriba eso y quiero que canten bien fuerte dice dice así y todo mundo con la mano a arriba y ahora griten todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Estamos bien a gusto en Hermosillo, Sonora, Taco Real La banda payaso Y llegamos bailando ¡Payaso! Estoy gozando, mira como ando, mira como ando Estoy a gusto, mira como luzco, mira como luzco Estoy contento, mira como vengo, mira como vengo Estoy desplazado y sigo arremangado, sigo arremangado Estoy desplazado, 180 grados, la gente dice que tengo los cables cruzados A dormir el piloto porque el líder llegó con su nueva creación Con espíritu nuevo y sabiduría y mucho vacilón Ahora dime si, dime que si, dime que ese ritmo que te gusta a ti Y ahora si, dime que si, dime lo que tengo pa' sentirlo aquí Todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Estoy gozando, mira como ando, mira como ando Estoy a gusto, mira como luzco, mira como luzco Estoy contento, mira como vengo, mira como vengo Estoy desmasado y sigo arremagado, sigo arremagado ¡Epa! Y sigue, sigue en rellazo ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Uh! Estoy gozando, mira como ando, mira como ando Estoy a gusto, mira como luzco, mira como luzco Estoy contento, mira como vengo, mira como vengo Estoy desmasado y sigo arremagado, sigo arremagado ¡Ay! Estoy desmasado, 180 grados La gente dice que tengo los cables que uso A dormir el piloto porque el líder llegó en su nueva creación Con espíritu nuevo y sabiduría Y mucho vacilón Ahora dime si, dime que si, dime que ese ritmo que te gusta a ti Y ahora si, dime que si, dime lo que tengo para sentirlo aquí Muchísimas gracias Gracias a todos los que nos están siguiendo A nombre de cada uno de los integrantes de la banda Payaso A nombre del staff Gracias por seguirnos apoyando Aquí vamos a estar muchísimos años porque la banda Payaso es de ustedes Saludos a cada integrante de la familia De los pueblos de donde vienen Muchísimas gracias Un abrazo muy fuerte, somos la banda Payaso Y como dicen Manita arriba Y todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Oh, 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 oh Todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Oh, yeah, oh, yeah Todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Todo el mundo con la mano arriba y ahora griten Estoy gozando, mira como ando, mira como ando Estoy a gusto, mira como luzco, mira como luzco Estoy contento, mira como vengo, mira como vengo Estoy desfasado y sigo arremangado, sigo arremangado Gracias, bye bye Y arriba Sonora Muy bien, la banda payaso, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes Muchas gracias muchachos, gracias Vladimir, gracias Luis Gracias a todos, gracias aquí a Taco Real por permitirnos grabar este programa Gracias niños, gracias Y sigan con éxito la banda payaso En la cámara estuvo nuestro amigo Isidro Olivas Y bueno pues para toda la gente que nos vio Muchas gracias, nos vemos acá entre nosotros el próximo Y siga viendo Telemax, gracias, buenas noches a todos Gracias Gracias, gracias, gracias Vamos a ver Muñequita, con mi muñequita Yo te quiero, yo te quiero de verdad Muñequita, con mi muñequita Yo te adoro, solo a ti Siempre he querido que estés tú Porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que yo ya siento amor No vale la pena morir por ti Muñequita, con mi muñequita Yo te quiero de verdad Muñequita, con mi muñequita Yo te quiero de verdad Muñequita, con mi muñequita Yo te adoro, solo a ti Siempre he querido que estés tú Porque no he tenido a nadie más Porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que yo ya siento amor No vale la pena morir por ti Muñequita, con mi muñequita Yo te quiero de verdad Saludos para Virgen y para Fátima Que cumpleaños Siempre he querido que estés tú Porque no he tenido a nadie más Porque no he tenido a nadie más Porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar que yo ya siento amor No vale la pena morir por ti Muñequita, con mi muñequita Yo te quiero de verdad Y sigue, sigue, fallazo Muñequita, con mi muñequita